¿Qué tal chicos? En este vídeo te voy a explicar el primer negocio que pienso abrir en el momento que tenga terminado el taller y para ello me voy a quedar la X-Tool D1 Pro 20W. ¡Comenzamos! Bueno mirad y para empezar este negocio yo me voy a quedar en el taller 12NC y esta posiblemente sea una de ellas. La he elegido por su gran potencia ya que tiene un láser de 20W y eso me permite también trabajar a una gran velocidad. Pues bien, el negocio va a consistir en lo siguiente, va a ir dirigido al tema de regalos o souvenirs. Bien, por ejemplo, para cumpleaños o comuniones, para tiendas turísticas, puedes por ejemplo para la personalización de piezas de automóvil, móviles, inclusive herramientas las puedes marcar para que estén más seguras y no te las puedan quitar o si te las quitan sea más complicado venderlas. Si os parece voy abriendo un poquito la CNC, vemos cómo es que os puedo garantizar que es una auténtica bestia y mientras la vamos montando, mientras vamos viendo el montaje y luego al final le vamos a dar algún uso para que veáis cómo funciona. Bueno, pues voy explicando un poquito más sobre este negocio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno chicos, mirad, materiales como este y detalles como este diferencian a una gran marca del resto y te voy a explicar por qué. Bueno, mirad, yo he traído muchas CNC aquí al taller y nunca he tenido un láser tan grande como éste. Cuando tienes este láser en tus manos te das cuenta de que lo que has comprado es un buen producto y además de que rosa la profesionalidad. Yo creo que esto tiene más que de sobra para montar tu propio negocio como te he dicho anteriormente. Además, este láser con esta medida graba de manera diferente. Luego, posteriormente en el vídeo te lo voy a explicar. Y las cajas. He querido dejar también unos segundos de reseña porque la calidad de lo que traen en su interior, la verdad que a mí me han sorprendido bastante. Así que mirad, esta lo que nos trae son unos materiales muy bien empaquetados y una diversidad de materiales enormes para que podamos hacer todo tipo de pruebas. Y esta otra, mirad el libro de instrucciones. No vais a tener ningún problema en el montaje. Un libro a todo color, de lujo, con imágenes totalmente desvalladas del montaje. Nada de fotos en blanco y negro y totalmente traducido al español y a más idiomas. El ensamble de esta máquina es muy fácil. Tan solo lleva tres tornillos muy bien integrados en el chasis de aluminio de alta calidad. Mantener perfectamente tensadas las correas, es muy fácil con estos dos tornillos que van integrados en la parte de atrás. La varilla principal de tracción va montada sobre un rodamiento y el eje del motor con un prisionero. Con los tensores traseros, ajustamos las correas. Conexionamos el motor que mueve el eje X y lo grapeamos al chasis. El eje X lo anclamos al chasis con cuatro tornillos. Conexionamos el resto del cableado por colores y ya en el láser atornillamos la entrada de aire. Por último, con un sistema de fácil ajuste, anclamos nuestro láser a la CNC. Bueno chicos, y una vez que tenemos el láser y la CNC totalmente montada, hago así y desaparece. Y ahora te enseño el asistente de aire y el panel nido de abeja. En el asistente de aire vienen una serie de accesorios que a nosotros no nos van a servir. Ya que el láser de 20W lo está incorporado. Tan solo utilizaremos los filtros en un futuro, el tubo, el asistente de aire y el conector del asistente de aire. Que como puedes ver, se coloca muy fácil gracias a un pequeño tubo de silicona que trae. Seguidamente, el tubo de aire lo anclamos en el anclaje rápido que trae. Y en esta caja nos encontramos el panel nido de abeja que viene en sus perfiles con las medidas correspondientes. Una plancha de acero, cuatro imanes y una esquinara de plástico para que no arañe la mesa. Bueno chicos, y antes de enseñaros la máquina cómo funciona y mientras explicaros un poco más sobre el negocio que voy a emprender, os quería explicar la tecnología de este láser. Como veis, en el lado derecho vienen unas mediciones en milímetros que van desde 0 hasta 6 milímetros. Eso quiere decir que este láser enfoca al centro de la madera. La verdad que algo bastante innovador. Quiere decir que si una madera por ejemplo es de 8 milímetros de grosor, nosotros aquí en este lateral le marcamos 4 y estaríamos enfocando directamente al centro de la madera. La verdad que bueno, eso le permite una gran potencia y mucha más facilidad a la hora de cortar un material. Y ahora sí, ha llegado el momento de poner en marcha nuestra CNC y mientras la conecto te voy a explicar un poco más mi idea de negocio que tengo para esta CNC. Mirad, lo más complicado en sí que puede tener el negocio es preparar un buen catálogo. Yo mi idea es hacerlo por secciones, si por ejemplo voy a empezar con la sección boda, pues nada, todo lo que se me pueda imaginar que pueda realizar, pues iré haciendo un catálogo. Ese catálogo, cada imagen que yo la haga, voy a anotar lógicamente en su lado los ajustes que tengo que hacer con la máquina. Entonces, bueno, pues poco a poco iré rellenando ese catálogo y esa sección y una vez que ya la tenga totalmente terminada y pueda ofrecer una variedad bastante extensa, pues lógicamente lo único que voy a tener que hacer es producir. Paso a la siguiente sección, por ejemplo, cumpleaños de niño o cumpleaños de niña, hago lo mismo, empiezo a fabricar logotipos, letras, carteles, en fin, todo lo que más o menos te puedes imaginar y lo vas creando. La verdad que no es difícil porque una vez que tienes más o menos un control y sabes manejar el lightbulb, pues por ejemplo, letreros como este que estás viendo en la imagen, pues te va a resultar muy fácil hacerlo. Yo he puesto aquí eso, aquí duerme mi perro, pero bueno, puedes poner mil cosas de un tamaño, de otro, en fin, la diversidad que te da este tipo de máquinas es infinita. Ya os digo, podéis, por ejemplo, personalizar temas, por ejemplo, para mascotas domésticas, móviles, carcasas de coche o de moto, inclusive puedes llegar a personalizar, por ejemplo, electrodomésticos. Imaginaros que cogemos la puerta de un frigorífico, se desmonta, se pone la CNC en lo alto y grabamos en el acero del frigorífico el diseño que queramos. O sea, como idea, imaginaros infinita la que os puede ofrecer esta máquina. Así que una máquina como esta, tenerla en tu casa y hacer un negocio de este tipo es cuestión de dedicarle un poquito de tiempo. Y luego ya será producir, producir y producir. Bueno, no sé si lo sabes, pero ahí abajo tienes un botoncito que si lo pulsas te suscribes al canal, aunque no es lo más importante. Lo más importante es que si te ha gustado este vídeo, seguramente te saldrá a futuro otro vídeo mío. Bien, si te ha gustado mi contenido, pues espero que lo sigas viendo. Así que, sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.